Yo luché contra el mundo por ti Me jugué hasta en la vida por verte feliz Sabes que yo haría lo que fuera por tenerte junto a mí No podemos perder la ilusión, aunque sea difícil lo nuestro mi amor Porque cuando pase la tormenta seguiremos tú y yo Que nadie me separe de tu amor Que no me alejen de tu corazón Que juro que yo te buscaré hasta en el sol Por más que quieran vernos terminar Lo nuestro es algo fuerte de verdad Más grande que el cielo y el amor Hemos sentido los dos el honor de amar Yo no quiero que te vayas de aquí Sé que dolerán el alma sin ti No podré ser feliz Con todo el tiempo y la distancia Esperando tu llamada La única que me hará vivir Que nadie me separe de tu amor Que no me alejen de tu corazón Que no me alejen de tu corazón Que juro que yo Te buscaré hasta en el sol Por más que quieran vernos terminar Lo nuestro es algo fuerte de verdad Más grande que el cielo y el mar Hemos sentido los dos el honor de amar Y el honor de amar Amén